muy buenas mi gente de youtube gracias por llegar al canal jm actualidades en el día de hoy vamos a hacer una antena jackie para la televisión vamos a usar como materia prima una tabla como puedes observar vamos a necesitar varilla esta varilla mide 5 milímetros de diámetro vamos a necesitar una t de 3 cuarto en pvc vamos a usar un filtro o transformador de impedancia de 75 a 300 ohmio y de 5 a 900 megahertz para la conexión en el dipolo vamos a usar estos sprays para pintar los elementos tornillo barrera espero que este contenido sea de tu agrado y no te lo pierdas hasta el final te invito a que te suscribas al canal si aún no lo ha hecho pues bien amigos vamos a realizar una antena de 11 dbi de ganancia y va a contar de seis elementos un reflector un típolo y cuatro elementos parásitos llamados directores así que vamos a iniciar rápidamente ok cómo vamos a trabajar esta antena de la siguiente forma fíjate esta tabla que observa que mide 30 aproximadamente 3 centímetros de ancho y 1.5 centímetros de espesor y una longitud de 70 centímetros en ella vamos a colocar los diferentes elementos primeramente voy a marcar una línea voy a trazar una línea que es donde se va a colocar el director y esta línea la voy a colocar a 5 centímetros desde la punta observa y aquí voy a colocar mi director fíjate a 5 centímetros de distancia entonces vamos primeramente hacer a buscar los puntos o la distancia entre el director dipolo y los elementos parásitos vamos a darle ahora la distancia de 14.20 fíjate fíjate voy a subir la regla un poco para que tú observes podemos usar la regla pero si no se observa bien vamos a usar mejor la cinta que tiene los números más grandes entonces el siguiente elemento lo vamos a colocar a 14.20 centímetros 14 ok el próximo elemento lo vamos a colocar a 4.7 centímetros ok entonces seguimos sumando el próximo elemento 11.5 centímetros seguimos 13.7 centímetros y el último iría a 16 centímetros de longitud entonces estas serían las separaciones entre cada elemento que vamos a hacer a continuación pues vamos a utilizar una barrena similar al diámetro de la varilla que vamos a utilizar en la antena y vamos a hacer perforaciones en cada punto que ya he marcado previamente con el uso de un taladro voy a preparar el taladro y nos vemos en un momento ok acá tengo mi taladro voy a colocar la barrena y vamos a hacer la parte de la varilla y vamos a hacer perforar todos los puntos que antes había marcado esto debe de quedar alineado entonces marca y con cuidado comienza a realizar las perforaciones fíjate y de esa forma lo vamos a hacer todos ok si observa hemos hecho todas las perforaciones ya eso nos da la distancia de los directores ¿cuál es el objetivo? cruzar las varillas por esos elementos que ves aquí entonces con calma puedo cruzar la varilla al paso entonces voy a refrescar un poquito el agujero para que la varilla entre más suave pero no muy floja porque entonces podría mover la distancia ok amigo como puede observar ya realizamos los agujeros recuerda de esta T entonces esta T la idea es buscar el equilibrio entre como tienen 6 elementos entre los dipolos y los directores entonces 1, 2 y 3 1, 2 y 3 por el peso para que quede repartida la carga equidistante entonces cruzamos la T fíjate fíjate y queda en esta forma acá ya va a servir de soporte para nosotros colocar la antena en altura ok perfecto buscamos que quede alineado 90 grados acá con relación a para que la antena cuando la coloquemos así se vea en una posición alineada que sigue voy a aprovechar para pintar esta parte y en lo que seca vamos a construir los dipolos vamos a proceder a pintar en esta ocasión vamos a pintar esta parte de color azul y vamos después a continuar con el rojo vamos allá que hemos colocado acá en el soporte y voy a pintar y voy a pintar ok continuando con el vídeo en lo que se seca el boom de la antena vamos nosotros a cortar los elementos primeramente vamos a cortar nuestro reflector que debe de medir 31 centímetros ok perfecto este será el director voy a hacerle una línea una marca el segundo elemento será el dipolo que debe de medir 29.6 centímetros 29.6 te recuerdo que este dipolo tendríamos que cortarlo a la mitad pero lo vamos a hacer más tarde este lo vamos a colocar dos líneas el tercer elemento que vamos a cortar ya son los elementos parásitos que debe de medir el número 1 27.4 centímetros recuerda 27.4 centímetros este sería el director número 1 entonces vamos a colocarle 13 correcto continuamos el director número 2 deberá medir 27.2 27.2 y el director número 3 debe de medir 26.8 entonces este lleva cuatro marcas este lleva cinco uno, uno, dos, tres, cuatro y cinco entonces tenemos aquí están los cinco elementos que te habíamos conversado de la antena ya con estos elementos nosotros podemos comenzar a ensamblar la antena entonces tengo tres directores un reflector y el dipolo vamos a pintar estos de color rojo vamos a pintar este rojo y vamos a darle un toque a este de dorado te parece bien vamos allá bien amigos entonces aquí ya tenemos nuestro punto pintado de color azul tenemos los directores color rojo tenemos el dipolo y tenemos el reflector de la antena es muy probable que al introducirlo como hemos aplicado pintura pierda un poco de color pero al final entonces yo voy a tomar y le voy a dar un retoque entonces como te decía había realizado estos agujeros y debemos de introducirlo y pasar lo que quede mitad a mitad que ambos lados queden a la misma distancia observa entonces si se pela no importa porque voy a tomar y le voy a dar un pequeño toque fíjate entonces voy a ampliarlo un poquito para que crucen entonces comenzamos y vamos introduciendo fíjate uno entonces en este punto va al dipolo recuerda que debemos de cortarlo aquí vamos en orden descendente de mayor a menor nos va a faltar otro elemento no importa lo vamos a cortar y lo vamos a pintar ok aquí ya tenemos el último que lo voy a tomar de aquí que este iría a 27.5 entonces 27.5 centímetros de longitud vamos a cortarlo y ya con ese completamos la cantidad de directores necesarios hay que ampliar un poquito más tarde lo terminamos de darle un toque de pintura ok entonces voy a centrar ok entonces voy a centrar lo voy a tomar silicón y voy a orientarlo todo para entonces proceder a concluir y darle un toque de pintura al final para que esto se vea muy bien ok amigo entonces fíjate para darle ajuste a los dipolos y que no se muevan voy a ponerle tornillo correcto entonces estos tornillos van a cruzar y van a rozar con cada uno de los elementos y lo van a ajustar en el boom fíjate puede ponerle silicón si deseas entonces ellos van a ajustar vamos a buscar la mitad de 31 que es el director principal que sería fíjate 15.5 sería el centro del boom ok ese habría que apretarlo ahí y cuando yo lo sujete bien fíjate como se ha movido fíjate que ya ha apretado fíjate entonces ya tenemos bien sujeto el elemento vamos a continuar y así lo voy a hacer con todo voy a hacer una pausa hasta que lo coloque ok hemos colocado ya todos los elementos de la antena como veis fíjate le hemos colocado tornillos hemos medido la distancia que deben de quedar centrado todo observa entonces me falta ahora el dipolo que voy a hacer con el dipolo debo de cortarlo en dos secciones fíjate mide 29.6 mitad de 29.6 serían 14.8 entonces debo de cortarlo en 14.8 para que los dos dipolos queden a la misma distancia entonces debo de pelar acá para que tenga contacto un poco de lija esto es para que cuando lo conectemos del filtro de impedancia haga contacto y la antena trabaje si no lo hace así entonces no va a hacer contacto perfecto perfecto entonces ellos deben de entrar a la mitad pero no pueden quedar haciendo contacto internamente entonces le ponemos un separador entre ambos y vamos a colocarle tornillo en cada extremo y esos tornillos van a hacer contacto acá entonces por aquí tengo un tornillo puedo usar un tornillo más grande que sea pasante entonces vamos a comenzar lo primero que de un filtro de un trozo de cable que tengo voy a cortar un pequeño trozo más o menos así es razonable para que para colocarlo acá en el centro en el agujero dejarlo caer y esto va a servir de aislante entre las dos puntas para que no hagan contacto recuerda ok vamos fíjate el separador voy a usar una goma mejor para que entre ajustada y no afloje perfecto entonces vamos a hacer lo mismo vamos del mismo coercial vamos a sacar otro pedazo de goma y vamos a colocárselo no sé más vamos a cortarle un poquito y vamos a colocarlo aquí y ahí ya tenemos los tipos entonces que nos toca ahora cruzar el tornillo para que el tornillo haga la misma función que esté que apriete el elemento ok voy a iniciar voy a tomar el primero y lo voy a colocar que quede prácticamente encima del dipolo ok fíjate como lo ha sujetado y lo mismo voy a hacer pero entonces del lado contrario de este lado voy a colocar otro tornillo para que para que apriete y no se vayan a unir la línea y ahí ya lo tengo amigo entonces debo de tomar el filtro para terminar de apretar acá entonces fíjate tiene dos puntas con sus terminales entonces debo de colocarlo en esta posición y comenzar a ajustar entonces ya se está sujeto y vamos a apretar el otro ok amigo entonces así hemos construido una antena Yagi para nuestra TV vamos ahora a darle un retoque de pintura para entonces hacer la prueba de los canales bien te ha gustado entonces te invitamos a que te suscribas a este canal para que reciba este y otros contenidos así que vea la página web también jmaturidades.com para que consiga las medidas de esta antena y pueda también fabricarla más fácil bueno amigo entonces hemos llegado ya a la parte final de nuestro video aquí está ya tu antena fabricada una antena Yagi para la TV 11 DBI de ganancia y 9 DVD de ganancia así que te invitamos a fabricarla si aún no lo ha hecho te invitamos a que te suscribas al canal JM actualidades para que reciba los videos que siempre estamos desarrollando para ti así que nos vemos en una nueva entrega bye ok se está haciendo de noche pero ahí tiene una captura de la antena y nada amigo fíjate que ya está saliendo la luna y nada fíjate aquí está tu antena para ti espero que la disfruten gracias ok conecto acá la antena tengo señal aquí rápidamente quedan pocos minutos porque ya se me está llenando la memoria del equipo con el que estoy grabando y le voy a dar ok vamos a darle entonces fíjate vamos a irla cambiando vamos a ver ahí bueno llegamos al final del video espero que te haya gustado nos vemos en una nueva entrega bye y no 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 ¡Gracias!